AUSPICIAL, este microagroinformativo. Seminare, miembro de la red integrada NIDERA. En Río Cuarto, ruta A005, kilómetro 2 y medio. ACA Salud, cobertura médica integral. M. Doncelli, un amigo de hierro. Gobierno de la provincia de Córdoba. Presan y Compañía, comercialización de hacienda y cereales. Hola, ¿cómo les va? Comenzamos una nueva semana aquí en AgroArgentina, nuestro espacio de noticias productivas para el campo. Y queremos saber qué está pasando en el país en relación al agro. Así que comenzamos ya con la primera noticia, vamos. Tenemos la palabra de Patricio Abba, quien es uno de los propietarios del establecimiento Piamonte y quien fue el anfitrión en esta jornada campo en la localidad de Jovita. El establecimiento Piamonte nace, como se dijo en la presentación, en 1904 con la llegada de nuestro bisabuelo a esta zona. Y bueno, luego lo continúa nuestro abuelo Bernardo, con toda su familia. Y sigue nuestro padre, Pedro, con Marta, su esposa. Y hoy estamos acá y hoy somos nosotros tres hermanos, Álvaro, Gastón y quien les habla, Patricio, que estamos trabajando en el mismo lugar que vino nuestro bisabuelo. Hablaron también de Horizonte Verde. ¿En qué consiste? Bueno, Horizonte Verde se creó entre los tres hermanos. Quisimos armar una empresa nueva, con un nombre distinto. Y arranca Horizonte Verde. Y seguimos trabajando en el mismo establecimiento que es de nuestro padre. Y acá estamos trabajando, produciendo. ¿Por qué crearon Cabañas Fraternidad? Bueno, Cabañas Fraternidad se crea porque empezamos a tener mucha demanda de reproductores, tanto macho como hembra, en la zona. Entonces queríamos vender un producto que tenga una marca, que esté registrado. Entonces ahí decidimos crear la Cabañas. ¿Qué se siente ser uno de los anfitriones de esta jornada campo realizada por el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina? Sí, fueron unos meses de bastante nervio porque no es la primera jornada que se realiza en dicho establecimiento. Preparamos mucho el establecimiento, en una forma de decir, preparamos porque teníamos mucho para mostrar. Lo que pasa es que había que ordenarlo, tanto las vacas, los vientres, los embriones, el novillo gordo, el mech. Y bueno, se ordenó todo eso, al Instituto le gustó mucho lo que estábamos haciendo y bueno, y acá estamos. Seguimos ahora con toda la información sobre el mercado de Hacienda de Liniers. En cinco camiones entraron 156 vacunos, vacas buenas 46 pesos, vacas regulares entre 46 y 55, vacas conserva entre 44 y 47 pesos y toros 47 pesos. Para mañana se espera un ingreso moderado. Acá, como en todo el país, tenemos un plan que se adapta a tus necesidades. Acasalud, cobertura médica integral. Décimo primer remate anual de Cabañas Don Luis, Don César y El Corralito. Cabañas invitadas, El Porvenir, La Zoraida, La Pilar y La Prometida. 86 toros y 170 vaquillonas jereforiangus. Viernes 27 de septiembre en Río Cuarto a las 14 horas. Rematará Bresán y Compañía. Seguí ahí en AgroArgentina que tenemos más actualidad para ustedes. Seguimos con más de lo que fue la Jornada Campo realizada por el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. Vamos a escuchar ahora a Alejandro Musso, médico veterinario. Alejandro Musso, médico veterinario y asesor en Horizonte Verde. ¿Cuál es la misión de Horizonte Verde? Bueno, o sea, la misión de Horizonte Verde es producir alimentos sanos y de una manera sustentable y también darle valor agregado a la producción primaria. En este caso serían los granos y los terneros para producir carne. Todo esto se logra con un equipo, por supuesto, capacitado y motivado. Un equipo humano que es lo más importante, diríamos. Hablaste también de un trabajo de investigación. Sí, sí, sí. Se va a comenzar con un trabajo de investigación en la parte reproductiva, de servicio y pre-servicio, con Omega 3 y Omega 6, en conjunto con la Universidad Federada de Río Grande del Sur, que se va a expresar más en una de las paradas de acá de la jornada. Estos son campos altos, son campos muy buenos para la producción, ya sea agrícola como ganadera. Y bueno, las vacas y los animales están principalmente en pasturas de base alfalfa y bueno, se suplementa por ahí con algún verdeo de invierno, verdeos de verano. Entonces se hace un pastoreo racional, aprovechando al máximo la oferta forrajera y tratando de cuidar al suelo para ser sustentable, que es el fundamento de la misión nuestra. Muchísimas gracias, Alejandro. Gracias a ustedes. Continuamos con toda la información sobre el mercado de granos de Rosario y Chicago. En el mercado físico de granos de Rosario, el trigo cotizó a 200 dólares por tonelada, el maíz a 125 dólares y la soja fábrica a 230 dólares por tonelada. El maíz en la rueda de Chicago cerró a 146 dólares con 95, con una variación positiva del 0,98%. En el caso de la soja, cerró a 327 dólares con 99, con una variación positiva del 3,58%. A continuación, la moneda extranjera. El dólar para la compra, 55 pesos, para la venta, 58,50. El euro para la compra, 63,25 pesos, para la venta, 66,25. Y comenzamos la semana y nos siguen llegando imágenes que nos encantan. Así conocemos un poquito del día a día de su trabajo rural. Vémosla de hoy. Vemos a la familia Lorenzino de San Luis. Ellos descartan la grasa para conservar los embutidos. Usan esta nueva técnica, usando una selladora. Y así conservan los embutidos un año. Ya es el segundo año que lo hacen después de cada carneada. Y así pasó AgroArgentina, nuestro espacio de noticias productivas para el campo. Gracias por estar ahí cada día y permitirnos entrar un poquito en tu casa para compartir nuestra información con vos. Los invito a que visiten nuestra página web www.agroargentino.com. Ahí pueden hacer clic en clasificados gratuitos para comprar o vender maquinaria usada. Y no te muevas de ahí. Seguen la señal de Telediario Televisión. Chau. AUSPICIAN este microagroinformativo. Seminare, miembro de la red integrada NIDERA. En Río Cuarto, ruta A005, kilómetro 2 y medio. ACA Salud, cobertura médica integral. M. Doncelli, un amigo de hierro. Gobierno de la provincia de Córdoba. Presani Compañía, comercialización de Hacienda y Cereales. M. Doncelli, un amigo de la provincia de Córdoba.